bueno pues hoy vamos a hacer una receta de cosmética natural es la primera vez que la hago y no sé cómo va a salir bueno lo que vamos a emplear como ingredientes son media taza o 125 mililitros de jabón en este caso he utilizado mayormente jabón de doctor brones el jabón mágico de doctor brones es completamente natural vegano y viene pues en muchos viene neutro y viene también con varios aromas este es de lavanda bien pues he utilizado mayormente este jabón pero como no me bastaba para la media taza de la receta pues he añadido algo de de este de este gel que utilizo para la cara que es el que me va bien bueno pues ya prácticamente usando esto me quedaba poquito de cada de cada envase y prácticamente los he gastado bueno luego la receta lleva la misma cantidad de agua de agua sea media taza 125 mililitros después tenemos de estas tres cosas es que es fácil recordarlo para media taza o para una taza de líquido en total lleva cuatro cucharaditas de cara de glicerina que yo la utilizo vegetal de gel puro de aloe vera y de aceite de almendras que también se puede utilizar el que queráis que le vaya bien a vuestra piel o el que os guste por ejemplo jojoba también se puede utilizar bueno y como aceite esencial que esto es opcional si no queréis no le ponéis pues voy a utilizar manzanilla entonces el jabón va a ser una combinación de el aceite de lavanda que ya lleva el jabón comercial con el aceite de manzanilla que yo le voy a añadir bueno tengo que deciros que la receta venía para la mitad de esto sea era un cuarto de taza un cuarto de taza 2 2 y 2 cucharaditas bueno y de aceite esencial dice de 8 a 12 de 8 a 12 gotitas como el aceite de manzanilla es muy suave yo lo voy a añadir tendría que ser pues el doble lo voy a añadir como 20 o quizá algo más bueno después como utensilios necesitáis porque estamos haciendo jabón de estos que se que se bombean así se supone que tiene que ser de estos de espuma pues aquí tengo este envase que lo he reutilizado de un jabón de manos este me ha ido muy bien porque la etiqueta eran de estas transparentes pegadas y simplemente así se ha desprendido un embudito que no sé si lo voy a necesitar pero creo que sí y una batidora que esta batidora a lo mejor si habéis visto mis vídeos de jabones pues veis que es la que utilizo está aquí un poquito rajada pero funciona perfectamente me prefiero utilizar batidoras diferentes para para cosmética y para y para alimentación pues bueno lo primero que dice la receta bueno la receta tengo que decir que decía que utilizaramos una batidora de vaso pero yo como sea de vaso por la utiliza para hacer el gazpacho y todo lo que todos los batidos pues no la quiero usar para jabón sobre todo porque si sólo fuera jabón pero bueno lleva aceite esencial y todo esto bueno pues lo voy a hacer aquí con la batidora que os he enseñado supongo que va a tener el mismo efecto no lo sé bueno pues la receta es muy fácil dice que pongamos menos el jabón o sea que apartamos del jabón porque dice que si se pone al principio pues pues que se crea mucha espuma vale pues esta receta que como os digo es de equipo de house de equipo de house o de equipo de home mejor dicho es una página web y es una aplicación de android y está muy bien porque lleva muchas recetas ideas cosmética limpieza con casi todo natural y muy bien y muchas recetas vegetarianas bueno pues venga le ponemos agua y ahora voy a coger las cucharitas medidoras esto tiene que ser con bastante bastante digamos exacto bueno bueno pues ésta es la de cucharadita venga pues empezamos por ejemplo con la glicerina cuatro cuatro cucharaditas una tres y cuatro bueno ahora vamos a poner tapamos la glicerina vamos a poner el aloe que son también cuatro a ver que no encuentro el pitorrin hace tiempo que no uso esta botella la tenía un poquito extraviada bueno pues sí así vale pues venga cuatro una voy a usar una cucharita normal para para desprenderlo bien bueno no hace falta una dos tres y cuatro venga ahora ya ahora ahora el aceite de almendra una dos tres cuatro tapamos y apartamos siempre mejor apartar el ingrediente que hemos usado porque si usamos muchos pues igual no nos acordamos de si lo hemos puesto o no bueno pues ahora se trata de batir batimos y a ver y a ver y a ver el resultado porque esto es la primera vez que lo hago a ver pues venga batimos primero voy a ponerle la velocidad mínima a ver bueno bueno pues entonces se está espumando aunque no lleva jabón bueno se me ha olvidado poner los aceites verdad pues venga manzanilla y que se me cae el dosificador vale venga bueno pues más o menos unas veinte gotas vamos a ver si podéis escuchar porque esto está como efervescente a ver entonces eso es lo que pasa vamos a tapar el aceite que no tengamos un disgusto ya se me está terminando la manzanilla y bueno la uso muchísimo y tengo que comprar pronto me pasa ahora tenemos que oler voy a decir voy a decir si nos gusta pues si huele muy bien se ha combinado con la lavanda y ahora pues la hora de la verdad añadirle el jabón que si esto así pues ha espumado no se que puede suceder ahora vamos a ver añadimos el jabón y vamos a ver bueno pues no ha sucedido demasiado eh vamos a seguir cambiamos la velocidad mirad bueno bien muy bien eh mirad mirad se está poniendo súper cremoso como nos vamos a ver vamos a ver qué hermoso bueno eh me ha gustado bastante hacerlo Entonces Huele de maravilla La verdad es que domina la lavanda del Dr. Bronner Bueno, pues ahora Lo vamos a pasar aquí Con el embudo Que creo que sí que ha sido una buena idea, ¿verdad? Vale, pues ahora Con el embudo Lo pasamos aquí Creo que la cantidad pues va a ser Más o menos Va a ser adecuada para esta botella, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la pinta La pinta es fantástica Luego probaremos a ver qué tal No sé si se tiene que remover Para usarlo La receta no lo dice El tema es que Que haga espuma Al subir por el tubo de Del recipiente Del envase Bueno, pues la cantidad ¿Verdad? Muy bien Bueno Ha quedado jabón Al menos como jabón normal Pues Muy bien, ¿verdad? Luego veremos Si se separan los componentes Los aceites Y todo esto Pero en principio Bueno, ha quedado esto, ¿eh? Ha quedado súper presentable Pero ahora vamos a ver Cómo funciona Pues ahora Vamos a ver qué tal A ver Bueno, pues aquí La verdad es que Espuma Pues hace un poquito Voy a aprovechar Para laerme las manos Aunque las llevo limpias Bueno, el jabón La verdad es que Te da una sensación De suavidad En las manos Porque claro La glicerina El aceite La verdad es que Al lavármelas He tenido la sensación De que De que me estaba Tratando las manos O sea, no solo Lavándomelas Bueno, pues ahora Voy a probar Lo que había pensado A moverlo Y quizás así Nos sale un poquito Más de espumita Que aunque Es lo mismo Pues igual Nos hace un poquito Más de ilusión ¿Verdad? Pero si no No pasa nada Remuevo Y a ver Bueno, pues Eso es lo que sale ¿Eh? Yo En lugar de espumoso Lo llamaré cremoso Es muy cremoso Y Me lo voy a Me voy a usar Para cara Y cuerpo Bueno, mirad Mira la espuma Que vale la pena ¿Verdad? Fijaos Fijaos Es que espumoso Que bien Y cuando te estás Cuando estás Uy, el grifo abierto Madre mía Y cuando estás así ¿Eh? Pues notas Notas la glicerina El aceite Lo notas muy bien Bueno Y huele fantástico Y ya ves Que poca cantidad Y que maravilla ¿Eh? Bueno, luego hay que ver Los resultados Pero En principio Bueno Que maravilla ¿Verdad? Bueno Ojalá en el vídeo de Youtube Cuando ponen el Cuando ponen el El vídeo en Youtube Ojalá pongan Esta imagen Señores de Youtube Si me están escuchando Pues ya no saben Pues lo que decía Que luego hay que ver Los resultados Pero yo Lo que os aconsejo Es que uséis Bueno En primer lugar Productos buenos Por ejemplo El gel de aloe vera Tiene que ser Gel de aloe vera puro No tiene que ser Una mezcla Con otras sustancias Bien Después usáis A los aceites Pues también buenos 100% La glicerina Todo Y después Como le estás añadiendo Jabón Pues os 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 aconsejo Que uséis Algún jabón Que ya estéis usando Para vosotros Claro No hace falta usar Este Concretamente Ni este Pero yo Como este Jabón Es el que uso Cada día Para la cara Y este también Lo he usado Y sé que No me resecan No pican No me causan Reacción Pues por eso Usar Esto Pues ya nos da Una garantía Que si queréis Usáis vuestro gel de baño Y ya está ¿Verdad? Bueno pues me parece Que el resultado Me va a gustar bastante Creo que este jabón Incluso se merece Aquí una etiqueta casera Aunque también está Muy bonito así Blanco Muy minimalista Y nada Que gracias Por escucharme Por verme Y a ver Si os animáis a probarlo ¿Verdad?